¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy, 16 de octubre, estamos celebrando el cumpleaños de Alba y María Fernanda, de parte de sus esposos y sus hermanos, con el mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 16 de octubre, estamos celebrando el cumpleaños de Alba y María Fernanda, de parte de sus esposos y sus hermanos, con el mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 16 de octubre, estamos celebrando el cumpleaños de Alba y María Fernanda, de parte de sus esposos y sus hermanos, con el mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 16 de octubre, estamos celebrando el cumpleaños de Alba y María Fernanda, de parte de sus esposos y sus hermanos, con el mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy, 16 de octubre, estamos celebrando el cumpleaños de Alba y María Fernanda, de parte de sus esposos y sus hermanos, con el mariachi juvenil Primera Clase. Y el aplauso bien bonito que se escuche, familia. Para la reina de esta noche, mil felicidades para ustedes. Alba, ¿quién es Alba y quién es María? María, Alba, primero. Yo, gracias. Y María, con muchísimo cariño, este bonito detalle de parte de tu esposo y tus hermanos. Vamos a acomodarnos un poquito. Si quieren, la familia se pasan todos aquí al frente, para no darle la espalda a nadie de los que estén aquí atrás, por favor. Y nos acompañan con esas palmitas, pero bien fuerte para nuestras compañeras, familia. Y nuestras palmas, como dicen, Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y las palmitas, pero bien fuerte a todo el mundo, como dicen. Ahí vamos a entonar una canción, que cantemos. Vamos a entonar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirles con amor que las felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen las tiene que cuidar, Que de mi parte nada la vida les faltará. Arriba las palmas. Y que los cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión. Que los cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión. Sus amistades llegamos aquí, a partir de esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplan muchas más. Que la Virgen las cuide, y que las cuide bastante. Porque yo de mi parte, también les cuidaré. Y felicitaciones, que cumplan muchos más. El aplauso bien bonito, bien crecido para las reinas de esta noche. Mil felicidades para ustedes. Y ahora sí, antes de continuar, ¿dónde está el caballero, la dama, que me les va a regalar unas palabritas? ¿Cuál de todos? ¿Cuál es el que más habla aquí de la familia? El Jairo. Venga, para acá, entonces, John Jairo. Sí, a él le tocó. Buenas noches. Vamos a hacer una rutina aquí. Bueno. Feliz cumpleaños para ustedes. Realmente complicado. Es una sorpresa, le cuento. Es más fácil cuadrar 100 gallinas para una foto. Pero bueno, esto se logró con mucho esfuerzo. Se logró con mucho cariño. Para ustedes. De parte de todos, de todos. De pronto de algunos que no alcanzaron a llegar. Pero pues en su mayoría estamos acá todos. Bendiciones, primero que todo. Nos encanta haberlas tenido acá. Después de tanta cosa. De tanta preguntadera. Que por qué, que por cómo, no sé qué. Pero bueno, básicamente es un esfuerzo de todos. Nos encanta que estemos aquí reunidos. Y como sabíamos que tenían ganas de mariachi, pues aquí les cumplimos su deseo. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Siguiente comediante? Sí. El aplauso bien bonito por estas palabras. Bueno y antes, vamos a pedirles una fotico con el mariachi. Que la saben todos, 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 todos. Vamos. 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 Y el abrazo de la madre va, y el abrazo de la mirada, de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva triste, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Oh! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, ya pesado con los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, sea vivo con mi mente, es bonita estar en volver, con aguardiente y tequila. ¡Qué aplausos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! Si me haces la escena carnaval, me puedo secar eso, que nos dos sentencia de laophy. ¿Bien, amigos? ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! Y por las ganancias de mi madre, yo no necesito que siempre estoy callado. ¡Bien, amigos! ¡Bien, mira! Pues quiero madre que le traigo segalazan. Traigo un sentido de emoción en el corazón ¡Valga uno! Viejita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción ¿Cómo suelen esas palmitas? Que yo desayunque, es mi reina consentida Y que su cariño, mi alegría, me da fe Su consejo es mi deseo de esta vida Madrecita querida, despiérdese Y quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle, por qué poder Mi amor, todos los días Y ese aplauso bien bonito para nuestras dos creanieras ¿Dónde está el cambio de pareja? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los hombres? Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro es por desdenas de mujeres Hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres A ti voy a llorarte un buen consejo Si quiere disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O comprate una droga si prefieres Y vuelve que es el signo de mujeres Como dicen Mándalas con una sobredosidad y de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus rueduras Mándalas con flores, con canciones Pues va a diez Que no hay una mujer en este mundo Que puede resistirse a los mariachis El aplauso muy bonito Eso que dice para toda la familia con mucho amor De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos prepara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Que llevan los años juveniles Los juegos, los amigos El colegio, el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de protocular Un sueño que brota como perifes Las mieles del fin de hoy El alma ya quiere volar Y vuela atrás en todo el cielo Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos Luchando por un mineral Formamos un hundido como refugio Que se interroga Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los hijos de la unión Los hijos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia Si a quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Los fuertes esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueden alcanzar Esa felicidad La navidad Y luego cuando ellos se van Algunos son de sin adiós El frío de la soledad No lo empea Nuestro corazón Es por eso Amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Y el aplauso Es muy bonito Para esas dos Y ahora sigue parte De sus espositos Esto que dice Con mucho amor Por mujeres como tú No lo empea Estoy acostumbrando y lo noté Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor Que no me dejas sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor Amor Es como si yo Sí Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Un aplauso Estoy estacionado en los fracasos Estoy estacionado en los fracasos Siempre salgo dañado en los fracasos Siempre salgo dañado Amor 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 Hay un beso Y el baile Y el marechidoco quiere tomar Y el marechidoco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay guarito Y el amor Esa vestica Sabertica 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 Y ahora si de los caballeros Uno que se tira un grito bien mexicano Bien fuerte Venga Que paso ninguno Allá atrás Un grito bien mexicano Que paso ninguno Tú me enteras un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando que quieres ir bajando Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Y ahora sí nos acompaña todo el mundo con las palmitas Pero bien fuerte porque nos vamos Con el sabateo mexicano, típico, típico Y su María Chicovenil, primera cosa Pero fuerte las palmas, no se escuchan Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Un aplauso bien bonito que se escuche para ustedes ¡Claro que sí! ¡Rásquele bonito, mi buena! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todo a nuestro show Pero antes les daremos unos detallitos Para que se acuerden siempre de este momento Y también vamos a enseñarles una canción más Si tienen algo en mente Algo que quieran escuchar, dedicar Lo que ustedes digan O los esposos, los hijos Los hermanos, la familia ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Ustedes? ¿Qué quieren escuchar? Lo que ustedes digan Si quieren algo popular también Si quieren algo más de amor O si quieren algo más de parte de los hijos Para bailar O para bailar también La Venia Bendita ¿Qué dicen las cumpleaños? La Venia Bendita Sí, o si les gustan a Gabriel Rocío Durcal Yesi Uribe Paola Jara ¿Ninguno? ¿No? ¿La Venia Bendita? Sí, o si les gustan a Gabriel Rocío Durcal Dice Para seguirnos queriendo Atenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más que Y más oídos en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterraré tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos? ¿Cómo dicen? Pésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Ese aplauso Ese aplauso ¡Qué bonito para ustedes! ¡Ay, que sí! ¿Qué dice ese carito? Pésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Que se nos dio en el camino Venimos a celebrar Con familiares Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar